Cada día libre en la cama Mi angustia te miro y no me calmas Me abrazas, te empujo, estoy dañado Con cuentos no mentiras, yo no quiero escuchar No más, no más, aprende a amar Soy yo el de la soledad Quizás, quizás, no pensarás Y más que yo, tú sufrirás Abrázame, que aquí solo quedaré Entiéndeme a mí, que ayer no me llamas que tu piel Abrázame fuerte, arrepiéndete y vuelve Que amor él no te dará Dile que se espere, espérate y vuelve Te juro que no te arrepentirás Llegaste cuando quería calma Y ahora te vas y pierdo el alma Es un error y por favor Te voy a extrañar Me dices que vuelves y yo espero Me meto hasta el fondo en este juego Debo aceptar, que es tan mal, que solo tengo tu mitad No más, no más, aprende a amar Soy yo el de la soledad Quizás, quizás, no pensarás Y más que yo, tú sufrirás Abrázame, que aquí solo quedaré Entiéndeme a mí, que ayer no me llamas que tu piel Abrázame fuerte, arrepiéndete y vuelve Que amor él no te dará Que amor él no te dará Dile que se espere, espérate y vuelve Te juro que no te arrepentirás No más, no más, aprende a amar Soy yo el de la soledad Quizás, quizás, no pensarás Y más que yo, tú sufrirás Abrázame, que aquí solo yo quedaré Entiéndeme a mí, que ayer no me llamas que tu piel Abrázame fuerte, arrepiéndete y vuelve Que amor él no te dará Dile que se espere, espérate y vuelve Te juro que no te arrepentirás Abrázame fuerte, arrepiéndete y vuelve Que amor él no te dará Dile que se espere, espérate y vuelve Te juro que no te arrepentirás Abrázame fuerte, arrepiéndete y vuelve Te juro que no te arrepentirás